Así es, pese a que muchos famosos se han visto afectados por el coronavirus, han tenido que cancelar conciertos y hasta posponer giras. Ellos han compartido su día a día tras la pandemia en las redes sociales y otros han preferido aconsejar a sus seguidores. En su casa está refugiado el cantante puertorriqueño Ricky Martin y escuchen el consejo que le da a sus seguidores. Lo único que podemos hacer el día de hoy es tomar esa decisión responsable de quedarnos en casa. Como ciudadanos, pensantes, la información que tenemos nos dice que de la única manera que podemos detener a este monstruo es con distanciamiento social. Y a Danny Yankee se le ocurrió reguardarse en este yate. Le confieso que yo tengo problemas de mantenerme encerrado, entonces las personas que son como yo, que tenemos ese problema, pues tenemos que ser creativos, solidarios, sin poner en riesgo a los demás. La gira se queda en casa y nosotros también. Fue el mensaje que los cantantes Alejandro Sanz y Juanes difundieron. Ellos unieron sus voces y ofrecieron un concierto por YouTube. Desde el baño de su casa, Eugenio Derbez grabó este video en el que dijo que tenía una emergencia. Pero nos acabamos de dar cuenta, bueno me acabo de dar cuenta de esto, chequen, chequen, o sea nada, nada, pido ayuda por favor. Para la actriz colombiana Dana García la emergencia es real. Ella anunció en este video que contrajo el coronavirus en España. Sí, estoy en aislamiento, sí tengo coronavirus, pero tengo síntomas que creo que son muy positivos y ya luego les mandaré videíto. El actor Tom Hanks y su esposa Rita Wilson permanecen aislados en Australia, batallando contra el temible virus. Lo último que compartió por las redes fue su desayuno y agradece a todos los que lo han estado ayudando en estos momentos tan difíciles. Por cierto, el temor al contagio provocó que este fin de semana fuera el peor en la industria del cine en taquilla en 20 años. El cantante panameño Sech le seguirá los pasos a Alejandro Sanz y a Juanes y este miércoles a partir de las 9 de la noche, hora del este, tendrá un concierto vía YouTube. En Miami, yo soy Tony de Andradez, regreso al estudio.